Huracán Recinto Nueva Guinea es sede de la primera reunión del año 2023 de los responsables de bibliotecas de los recintos y extensiones, marcando el inicio de una colaboración enfocada en la innovación y el progreso de diversas iniciativas. Esta reunión es la primera reunión anual que se realiza con el equipo. En ello tenemos muchos sueños, muchos desafíos y muchos retos. Actualmente desde la visión de rectoría se está trabajando en esta nueva visión de gestión de la información de las bibliotecas virtuales, repositorios institucionales, las bases de datos y cómo también poder nosotros estar actualizándonos en la atención al usuario que son todos nuestros estudiantes y la comunidad educativa en general, no solamente universitaria, sino también educación primaria y secundaria. Por ende, el día, en esta semana, el objetivo principal es recapitular todo lo que tenemos visionado en el PIBI, visionado desde las bibliotecas a nivel general del Huracán, pero también cómo hacer sinergia desde el equipo, hacer equipo, acompañarnos unos con otros y contar con este nuevo renacimiento, podríamos decir este nuevo consenso que tenemos entre las responsables y auxiliares de biblioteca para poder consolidar el equipo, que es uno de los sueños realmente desde la rectoría y desde nuestra dirección. La verdad que tenemos varios retos y yo creo que el principal de ellos es querer echar a andar esta biblioteca, renacer, como digo, porque hay nuevos retos a nivel nacional, a nivel internacional, no solamente en la gestión de la información, sino también en la parte de marketing digital, que también está inmersa en las bibliotecas para poder nosotros divulgar todo el quehacer y todo el acervo bibliográfico, tanto digital como físico que tenemos en ella. El propósito de este encuentro es consolidar un equipo de bibliotecas comprometidas con la dinamización de los servicios bibliotecarios, promoviendo estrategias innovadoras y prácticas proactivas. Para nosotros la biblioteca es el mundo en donde los estudiantes, nuestros usuarios llegan a fortalecer su conocimiento, por lo que para nosotros tener a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios, dar esa prioridad. Nuestro principal usuario son nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros investigadores. Entonces, para estar más unidos, tener esa innovación desde la biblioteca. Por ejemplo, en la biblioteca nosotros hacemos diferentes actividades. Por ejemplo, las catalogaciones, las clasificaciones con la tabla de Meville Dubí, utilizamos el cúter. Entonces, todo eso nos fortalece a nosotros como biblioteca Huracán. En primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo prácticamente es afianzando nuestros conocimientos, compartiendo, porque tenemos más de seis años que no teníamos una reunión, una reunión de responsables de bibliotecas y extensiones. Bueno, las bibliotecas para Huracán son un centro de información, de documentación, tanto virtuales como materiales físicos. Tenemos áreas de divulgación de la información, porque el paquete de la biblioteca es muy amplio y bien delicado. Todo tiene que ser organizado, todo suspiro, ¿verdad? De mi punto de vista, pues yo me identifico como una persona bastante responsable y todo lo debemos de tener en orden. Y eso, pues, habla por nosotros. El orden habla por cada uno de nosotros, los bibliotecarios. Y nos está dando una herramienta como debe de ser ahora, porque ahora ya no es biblioteca, solamente biblioteca, ahora es una biblioteca virtual. Nosotros ahora jugamos un papel muy importante que tenemos que capacitar a los estudiantes. Ahora, hoy en día, existen libros bases de datos digitales. Y para mí es importante. Es como un complementario. Si no tenemos libros digitales impresos, tenemos que buscar de otra forma. Lo otro es, hoy en día, ha cambiado la tecnología. Tenemos que ir actualizando para que sea mejor la función de las bibliotecarias. En la sesión de trabajo se abordaron temas relacionados a la mejora de revistas y publicaciones electrónicas, el acceso a estanterías abiertas, la creación de boletines y actividades de divulgación, entre otros aspectos.